Esto es una crisis política y las crisis políticas se solucionan sentándose en una mesa y haciendo una estructura de las necesidades que tiene el país. ¿Cuáles son y cuál es la agenda que deben priorizar? Primero, yo sugiero que el presidente convoque una cumbre política y que se siente con todo, sean oficialistas, opositores, y que ahí se tenga que debatir una agenda hasta el final de la gestión del presidente Arce. La agenda económica, el primer punto. La agenda jurídica, que son elecciones judiciales y la implementación de nuevas reformas. El tema de reformas constitucionales también, si es necesario, pongamos en la agenda. El tema también del censo, porque los resultados del censo van a tener un impacto social, pero también van a tener un impacto político, porque son nuevos escaños. Entonces, yo creo que hay unos seis o siete temas como agenda de una cumbre política para solucionar los problemas. ¿Va a formalizar este pedido del presidente? Sí, lo voy a hacer por escrito. Lo voy a hacer por escrito, con copia a todos los jefes políticos que tienen y que no tienen representación parlamentaria. Yo creo que tenemos que entrar en esta cumbre al fondo. Y el fondo son reformas constitucionales a nuestra carta magna.